Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname, 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 con tu presencia. Llena mi vida, lléname, 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 lléname. Con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Estimada comunidad educativa pastoral, el día de hoy queremos compartir con ustedes el relato de Pentecostés. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por aquellos días, había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. Mucha gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales, su sorpresa y asombro, que se decían unos a otros. ¿Acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Cappadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también quienes vienen de Roma, tantos judíos de nacimiento como convertidos al judaísmo. Y también los hay venidos de Creta y de Arabia. Y todos les oímos cantar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos decían burlándose, es que están borrachos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios Lléname y con tu amor Queridos hermanos y hermanas, el relato que acabamos de escuchar del Día de Pentecostés es un relato que nos ayuda a comprender por qué hoy es un día de fiesta. Es el día de la Iglesia, el día de la erupción del Espíritu Santo para fortalecer y animar a la comunidad apostólica, para tener la valentía de denunciar el Evangelio. Este Espíritu Santo no solo daba fuerza a los apóstoles, sino que también les entregaba sabiduría, fortaleza y, sobre todo, les permitía hacerse entender en los diferentes idiomas que ellos querían ser escuchados. Por eso, hoy día, en este Día de Pentecostés, le pedimos al Señor, nos asista, nos ayude y sostenga a la Iglesia y a cada uno de los bautizados, para que nos dé fortaleza, para que nos dé sabiduría, entendimiento y la posibilidad también de comunicarnos los unos con los otros. Pidamos al Señor, hoy día más que nunca, en estos tiempos difíciles, que nos sostenga y nos ayude, que nos haga también a nosotros instrumentos para comunicar a otros el gozo y la alegría de la paz que brota del corazón de Cristo resucitado y que el Espíritu Santo ha venido a entregar esa certeza para decirnos que aunque Cristo está junto al Padre, no nos deja solos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi alma, llena mi alma. Queridos hermanos y hermanas, elevemos confiados nuestras oraciones al Padre. A cada petición respondemos, danos Señor el Espíritu Santo. Por la Iglesia, para que fortalecida y conducida por el mismo Espíritu, haga suyos los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Oremos. Danos, Señor, el Espíritu Santo. Por el Santo Padre, por nuestro Obispo y por todos los sacerdotes, en especial por nuestro capellán, para que les concedan abundancia el espíritu de sabiduría y santidad. Oremos. Danos, Señor, el Espíritu Santo. Por quienes atraviesan situaciones difíciles, los enfermos, los más necesitados, los que están solos y los que están afectados a causa de la pandemia, para que la providencia de Dios se haga palpable en sus vidas y encuentren soluciones a sus dificultades. Oremos. Danos, Señor, el Espíritu Santo. Por nuestras religiosas, para que el Espíritu Santo suscite nuevas vocaciones para la congregación y sostenga en fidelidad a las que ya están consagradas. Oremos. Danos, Señor, el Espíritu Santo. Por nuestra comunidad pastoral educativa, María Inmaculada. Para que, renovados por el Espíritu, nos abramos a la nueva obra que Él quiere realizar en nosotros. Y así podamos ser espejos vivientes de Cristo. Oremos. Danos, Señor, el Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! Quiero impartir a todos ustedes con mucho afecto la bendición, para que recaiga sobre ustedes, sobre sus hogares y sobre sus familias. Que Dios Padre, fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, les bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos, purifique los corazones de ustedes de todo mal y les ilumine con su luz. Amén. El Espíritu, que por la proclamación de la misma fe, reunió a los pueblos de diferentes lenguas, les haga perseverar en esa misma fe y llegar, gracias a ella, a la visión que esperan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.